Estoy contenta, soy una de las beneficiarias de la comunidad de La Zamba, que no contábamos con nuestro pozo de agua. Teníamos un pequeño tanque que no abastecía a la gente. Cuando había cortes, sufríamos más que todo de agua. Pero ahora ya tenemos el líquido elemental que es para todas las comunidades. Somos venecianas las 39 familias de La Zamba. Unos 13 años ya estamos viviendo sin este. En tema del agua, pero ahora ya es historia. Yo quiero agradecerle primeramente a nuestro alcalde que hizo la gestión para poder contar con este líquido elemental y a nuestro desarrollo productivo y a la oficina de asuntos indígenas que nos ayudó a gestionar todo esto. Hemos entregado hoy día cinco proyectos a diseño final de cinco pozos ya perforados por nuestra unidad ejecutora de pozos. Se comprometió el ministro a, una vez concluidos estos cinco sistemas, iniciar nuevamente la perforación de pozos con otros cinco comunidades beneficiarias. Un convenio que tenemos con el municipio, hoy se ha suscrito y se va a iniciar la obra de estos pozos de aguas profundas con sus tanques elevados para que se pueda atender a las comunidades para el área productiva como también de consumo humano. En este caso las únicas prioridades que tiene el gobierno del presidente Lucho son los intereses del pueblo boliviano, sus necesidades, sus requerimientos y eso estamos atendiendo, por eso nosotros hemos priorizado utilizar los recursos que tiene el Estado en abastecer de agua a toda la comunidad y población boliviana. Hoy nuestras comunidades, más de cinco comunidades, van a ser beneficiadas con este pozo de agua, perforación de pozos de agua para el consumo humano. ¿Qué quiere decir? Que también tienen que, merecen tener los mismos derechos que Guarnes, que Satélite, en nuestras comunidades tan alejadas que no tenían agua, hace 20, hace 30 años que consumían agua no potable, no consumible, de verdad, lo decían, agua de pozos, hechos a pulso, bueno, en este caso van a tener agua como corresponde. Carlos Montaño, Alcalde.